Bueno, nada, no es nada grave, son las bujías que están sucias, eso se limpia y ya. No es grave para ti que eres mecánico. ¿Por qué no hacemos una cosita? ¿Por qué no me deja un número? Si yo le digo aquí a mi amigo que apenas esté listo el carro, él la llama. ¿Y por qué mejor no te dejo a ti mi tarjeta? Es que yo no trabajo acá, yo estoy de pasadita nada más dándole una mano aquí a mi compañero. Qué lástima. Bueno, ni modo, será dejarle saludos con su amigo cuando vuelva por el carro. Venga, ¿cómo levantábamos, Julián? Límpiele las bujías y las llame. ¿Y qué? ¿Le dejo entonces unos chocolaticos y unas rosas de su parte cuando venga o qué? ¿Y Natalia? Se fue. Yo también me voy. ¿Ok? ¿Algo pendiente? Pues sí, que apagues ese computador y nos vayamos para mi casa a arreglar esta pelea como mejor sabemos hacerlo. ¿Qué dices? Adiós. Tengo mucho trabajo pendiente y no pienso quedarme trabajando horas extras por su culpa. ¿Sabes que te puedes arrepentir por esto? No creo. Definitivamente quisiera sacarme todas las bobadas que tengo en la cabeza, pero es que no puedo yo. Al rato me desconozco. A mí nunca me hiciste escena de celos. Es que esa Toledo saca lo peor de mí. Lo bueno es que ya Martín está pelando el cobre. Claro. Ya demostró que se salen los chiros y cobre que yo. ¿Y eso qué tiene de bueno, Leonardo? Pues que aproveches, flaca. Le dáselos conmigo. Por favor, tú sabes que yo no soy así. Pues no, pero yo solamente digo que lo pienses, ¿no? Porque si quieres yo te puedo colaborar y con todo el amor del mundo. Tú lo que quieres es enredarme. No te conociera. No tanto como crees. Mira, ¿qué tal? Y es que están necesitando gente. Mañana tengo un evento. Y como tengo tantos domicilios comprometidos, me toca contratar a alguien. ¿Y evento de qué? Una banda de muchachos que dicen que van a tocar mañana. ¡Ay! Buenas carnes, mi gente bella. ¿Habrá un cafecito para mí? ¿Y va a pagar? Uy, pero me lo tiene bien manejadito el terco. ¿Tiene de mi cuenta? ¿Qué cuenta? Prontuario, más bien. No, 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 mire, gracias a Dios yo estoy a pas y salvo. Así que no me haga quedar mal delante de esta bella dama. ¿Cómo está, máquina? Entonces, ¿qué? ¿Va a pagar o le anoto? Anóteme lo que yo después cuadro con terco. Y si no, pues tengo acá a la doctora que me sirve de fiadora sin ningún problema. Claro. No, máquina, yo no le sirvo de fiadora a nadie. Sí, mucho de testigo. ¿Y eso qué es? Un regalo para usted, máquina. ¿Para mí? Doctora, pero sí, cumpleaños. Ya pasó y para diciembre todavía faltaba mucho tiempo. ¿Lo quiere o no lo quiere? Claro que sí, doctora. Bueno, no, tú y yo no podemos, eh... Qué pena, pero yo no le puedo hacer eso a mi mejor amigo. ¿Y qué está diciendo, máquina? No, pues que yo a las novedades de mis amigos ni las toco ni las miro. Refiero que no te hagas ilusiones conmigo, preciosa. ¿A quién le estoy dando un regalo? ¿En qué video se está montando? Menos mal, doctora, porque, pues, aquí entre nosotros yo también estoy comprometida. Lo felicito. Sí. Le voy a dejar la tarjeta para que, si le queda pequeña o grande, la cambie. Gracias. Nos vemos después. Piénsalo. Nada que hacer, Leonardo, soy un latin lover. Háganme un favor. Anótenme ahí un pastelito de yuca. ¿Qué tal, Zuno? No, hermano, usted es un monstruo con esa vaina. Sí, sí, el chino toca. Pues, hermano, díganme más dónde nos están esperando, porque estoy que me toco, hija. Hola. Buenas. Niñas, les presento, él es Nicolás, el nuevo baterista de la banda. Y, bueno, ellas son... Un par de angelitos. Cada vez se está poniendo mejor esto de la banda. Maquinita. ¡Guerrero! ¿Cómo me veo? Pues, elegante. ¿Cierto? ¿Sabe quién me la regaló? No, Eli. Pero no, no, no se vaya a preocupar, que fue un regalo de amigos, entre ellas no hay nada. Bueno, pues, aprovechela. Gracias, amigo. Bueno, me voy. ¿Usted me hace un favor? Señor. Le dice a su mamá que me lave eso, que yo después la llevo lechecita y huevos. Gracias. Venga, hágame un favor. Ayúdeme a colocar sillitas, mesita ahí, sillas alrededor. ¿Y para qué? ¿En fin? ¿Para qué? ¿Para la asamblea que tenemos? ¿Asamblea? ¿Para la asamblea? ¿La reunión con la gente del barrio, con los vecinos? No, no, un momento. A mí nadie me avisó nada. Bueno, pues, aquí hacemos reuniones. El terco sabe. Pues, bueno, listo, no hay problema. Después que consuman. Y hagamos una cosa, ¿por qué no me colabora así? Usted va a estar acá, ¿cierto? Me echa un ojito, lo que le gusta es que tengo que llevar eso y no me demoro. Bueno, gracias, ¿oyó? Bueno, hágale, hágale. Lo veo. ¡No me demoro! ¿Usted a qué vino? ¿A levantarse a las niñas o a tocar? ¿Puedo decir qué de las dos cosas? Ay, miren este. Lanzadito, ¿no? Pues, sí, esperemos que toque tan bien como habla, ¿no, Nicolás? Ya les di una muestra. Si quiere, toco mi reportero completo. Hola, Nicolás, mucho gusto. ¿Tú eres? Juliana, mi novia. Ok, ok, territorio marcado, no importa, no importa. Eh, bienvenido a la banda. Gracias. Permiso. ¿Y tú eres la novia de Teclista? No, ¿qué tal? ¿Qué? Una libra al menos. Nicolás. Florencia, yo soy la corista, sí, tranquila, desafinada, la que toca la guacharaca, las maracas, la raspa, lo que me pongo. Bueno, empecemos, empecemos a tocar más bien ya. ¿Con qué arrancamos? Con lo que ellas quieran. No sé, si quieren hasta el techo, la que estamos ensayándola otra vez. Buenísima. A ver. Mis días a tu lado nunca han sido grises Me gustan tus colores, todos tus matices Mandar por tu silencio sin poder sentirte No sobran las palabras, somos tan felices Yo vivo amándote, mirándote, deseándote No lo puedo decir Buenas. Soñándote, soñándote, adorándote Tu amor me está en el techo Buenas. ¿Llegó al domicilio? Buenas. Siempre es que estamos bien de personal femenino en esta empresa, ¿no? ¿Usted quién es? Le dame otro, por favor. Yo soy Leonardo, el nuevo socio del Terco. ¿Perdón? El Terco, el Terco, el dueño del billar, de donde pidió el domicilio. Ah, sí, sí, sí sé dónde es. Sí, claro, sabe, pero se nota que no va mucho por allá, ¿verdad? No. ¿Y sabe que le voy a recomendar una cosa? Cuando vuelva, primero toque la puerta. Sí, es que apenas llegué, pues no había nadie Y como nadie me contestaba, entonces por eso entré Y justo cuando usted estaba ahí... ¿Estaba cómo? Pues ahí, ahí, con la lágrima ahí afuera, cabizbaja... No, 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 mire. Como te dijiste... No, no, no. No se confunda, ¿sí? No, no vea cosas donde no las hay. Yo no conozco a su novio, señorita. Pero de una vez le digo, no vale que usted bote una sola lágrima por culpa de él, ni por nadie. Espero que le guste el sanduchito. Cualquier cosa a la orden. Mire, esta es la carta de nosotros. Nos puede llamar para hoy en la noche a la comida, mañana al desayuno. Con mucho gusto, estamos a su servicio, ¿ya? Ya sabes, soy Leonardo, ¿no? Sea feliz. Amanda, me tomé unos tragos, estoy en un bar, así que no puedo manejar. Ven por mí, por favor. ¿No es mi problema? No, en serio. Ven por mí, tenemos que hablar. No voy a ir. Estoy en la calle 82 con avenida 11, ¿tú verás? Bueno, ya que estamos todos sentados, yo creo que podemos empezar. Sí, empecemos, a ver. Oiga, ¿y Julián dónde está? Ya debe estar por llegar Pepito Fresco. ¿Y Sonia, será que va a venir? Pues a mí me dijo que sí, vaya uno a saber si nos cumple, ¿no? Bueno, pues que vayan llegando porque hay que empezar de una vez, tenemos muchos temas que tocar hoy. Eso sí, eso sí, eso, empecemos, empezamos de una vez. Ya de una vez arrancamos. En la reunión pasada nosotros estuvimos... Buenas... ¿Usted qué está haciendo acá? Eh, yo la invité porque es que la doctora de aquí en adelante, para que todos lo sepan, va a ser parte de las asambleas, ¿bueno? Eh, ¿qué? La fábrica también está en riesgo y yo me voy a unir a ustedes en la lucha. Entra bien. Gracias. Doctora, siéntese, por favor. Gracias. Es amor, me llevas al techo y no puedo bajar como un misterio da miedo pero yo no me voy a asustar. Es amor, es amor lo que siento es amor, es amor en el adentro es amor, es amor todo lo que siento en tu voz es amor, es amor lo que siento es amor, es amor en el adentro es amor, es amor todo lo que siento antes de tenerte no estaba muriéndome pero ahora estoy viviendo y de qué manera tenerte entre mis brazos es mi vida entera valió la pena el tiempo que duré buscándote mirándote amándote deseándote no puedo olvidar pensándote soñándote adorándote tu amor, tu amor tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar como un misterio da miedo pero yo no me voy tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar como un misterio da miedo pero yo no me voy a asustar es amor, es amor lo que siento es amor, es amor en el adentro todo lo que siento lo que yo siento por ti es amor sincero mutuo de corazón tú me quieres yo te quiero te veo y lo compruebo la vida va primero y doy gracias a Dios que está en el cielo y doy gracias a Dios que está en el cielo y yo le digo de lo mucho que te quiero porque eres el ángel que cuida mis sueños de ese cielo que es solo para ti baby y le prometí hasta el aire solo vivir junto a ti tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar como un misterio da miedo pero yo no me voy tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar como un misterio da miedo pero yo no me voy a asustar bueno revisando el listado de los vecinos que ya han vendido buenas tardes no empiecen a mirarme así ¿qué pasó? Gabriela usted no vaya a empezar con la preguntadera Gabriela no señor ni con las frasecitas de cajón ahí de lástima ni las miraditas de lástima yo no necesito eso y pues todos saben que yo desafortunadamente voy a estar así por mucho rato que va no sea mentirosa usted se va a parar dentro de poquito Gabriela quería venir porque ella misma les quiere contar lo que vio en la oficina de Agustín pues todos saben que yo sí trabajé con ese señor pues con don Agustín pero a mí también me tumbaron y cuando yo fui a reclamar lo mío pues ahí fue cuando yo pude ver los planos y efectivamente la manzana de la fábrica está ahí en la mitad del proyecto sí pero el tal Agustín ese es primo del gerente de la fábrica ¿o no? pero una cosa no tiene que ver con la otra a mí sí me parece que tiene mucho que ver Noelia yo tampoco me creo ese cuento yo estoy de acuerdo con Noelia aquí la pregunta es Natalia ¿a qué vino? ¿a sacarnos información? ¿acaso? Noelia por favor por Dios a ver, a ver a ver un momento Noelia sin peleas a nosotros también nos están atacando hemos perdido socios comerciales ventas importantes nos quieren llevar a la quiebra pero a nosotros no nos consta no, no, Noelia yo sé lo que vi ahí estaban los planos la fábrica bueno y eso a mí qué me importa finalmente yo soy la abogada del barrio no de la fábrica por favor Noelia yo le pido que dejemos a un lado los temas personales si me quiere decir algo me lo dice después es que usted y yo nos vamos a ver después pero en un juzgado porque voy a retomar la demanda de la fábrica pero eso no tiene nada que ver ahora Noelia, por favor yo le insisto que no nos reunimos para hablar de nuestras diferencias personales para mí todo viene siendo parte de lo mismo pero bueno retomemos entonces con lo que te... Buenas ya, llegué Doña Sonia qué bueno que se decidió a venir compañeros, compañeras realmente Doña Sonia es la que está afectada por todo esto así que por favor escuchenmola, ¿bueno? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué, Ema? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Otra vez en estas? La camisetica mira cómo se volvió ¡Ay, qué pena! pero ahí sí fue culpa suya porque venía todo distraído así que permiso Sí, sí, sí no, sí es culpa mía por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa esta vez no voy a contradecirte vamos al baño ¿y a qué? a limpiarnos de tanta cochinada bueno, ángale pues usted primero porque vea nos ven quiero agradecerles todo lo que me están ofreciendo pero con eso no es mucho lo que puedo hacer ¿y eso qué quiere decir Sonia? ¿que va a vender? es que no me queda otra alternativa pero Sonia si yo pude aguantar sí, él salió a flote porque nos mantuvimos unidos y entre todos le ayudamos sí, eso es cierto ay, Sonia ¿usted se va a ir del barrio? ¿no le hacen falta a sus vecinos? pues claro que sí yo al barrio lo quiero mucho pero es más fuerte la necesidad y las deudas que el sentimiento que yo pueda tener todos ustedes saben que yo estoy en la quiebra pero Sonia los que le van a comprar son los mismos que le pudieron el negocio sí, don Pepe por eso le digo se salieron con la suya porque yo me tengo que ir con el corazón en la mano pero ¿qué podemos hacer? yo no puedo hacer bueno, no hablemos todos al mismo tiempo por favor dejemos que termine a ver, de todas formas Doña Sonia nosotros no somos nadie para juzgarla pero bueno está poniendo la cara y usted sabrá qué hacer bien y qué no, ¿no? ay Martín usted sabe todo lo que yo he tenido que aguantar claro, por eso pero es que su casa y su negocio eran como el símbolo de la resistencia en estos meses Doña Sonia si me permiten yo tengo la solución pues hay una manera de que la señora Sonia tenga la plata sin que la casa quede en manos de la constructora así como cuál es a ver si la señora está de acuerdo yo le compro la casa yo le compro la casa el mismo precio que le está ofreciendo la constructora pues yo sí necesito la plata y con urgencia y entre venderle a una gente que le ha hecho tanto mal al barrio y a uno de los nuestros pues yo prefiero lo segundo qué pena pero Natalia no sabemos si es uno de los nuestros si alguien quiere tumbar esa manzana yo les aseguro que esa casa no se mueve de ahí igual que la empresa igual que la casa de Doña Isabel o el negocio de Don Pepe o su casa aún me equivoco ah no es que yo les garantizo que a mí nadie me saca del barrio no, no nosotros aguantamos como sea si tendríamos una casa en cada cuadra además estaría la fábrica todos los frentes estarían cubiertos es la mejor manera de resistir ¿ponemos esto a votación o qué? ay contento no hay necesidad de votar ¡Gracias! 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? Amandita, soy yo, máquina ¿Y usted qué está haciendo aquí hasta ahora? Pues que voy a estar haciendo, Amandita Trabajando, lo que pasa es que estoy trabajando En otra cosa, sí, pero trabajando Máquina, salga ya De ahí o entro yo No, 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 Amandita, no, no, espérate Ya salgo, ya salgo ¿Qué pasó? Amandita, imagínate Que salí, ¿cierto? Me comí una bandeja paisa, así, con su aguacate Su chorizo, su huevo Su carne en polvo, todo chicharrón Y me iba sentando como mal, ¿sabes? Qué asco, no me cuentes esas cosas No, menos mal encontré este baño abierto Entonces entré, pero yo te aconsejo Que no entres ahí, porque te puedes arrepentir A ver, ¿y yo como para qué voy a querer Entrar al baño de hombres? Bueno, no sé, es que ustedes las mujeres como a veces son tan curiosas Pero más bien, cuéntame ¿Qué te trae por estos lados, Amandita, dime? Ven, pero ya estuvo bien de trabajo por hoy Si quieres vamos saliendo No, 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 me toqué ¿Usted sí se lavó las manos? Sí, sí, yo me eché antibacterial Máquina, necesito que me ayude con una cosa Sí, no, yo te ayudo con lo que tú necesites Tranquila, pero vamos afuera Y tomamos aire puro que necesito Cada día está más loco No, no, lo que pasa es que es la testosterona ¿Sí? Las hormonas, aunque ustedes no los crean También a nosotros nos afectan ¿Sí? Sí, imagínate que... No, 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 yo camino solo Imagínate que estuve leyendo una revista Pues, Gabrielita, gracias a usted Ya sabemos a qué atenernos, ¿no? Pues, con esa gente Sí, pero mire Mire todo lo que me tuvo que pasar Para dejar de estar tan ciega Bueno, no hay que llorar Sobre la leche derramada aquí, ¿no? Lo importante es salir adelante Bueno, y dentro de poquito Ya la veré bailando ya con mi mamá, ¿sí o qué? Allá bailando salsa, queda parejo Ay, pues, ojalá Sí, mientras eso pasa Nosotros nos vamos a descansar ¿Sí ves? Tan lindo como me cuida, ¿no? Qué deseo Preciosita para la casa, ¿no, prima? A ver, te deseo Hasta luego Doctora, muchas gracias Con la señora Sonia Quedamos en que nos poníamos de acuerdo Por medio de usted ¿Y ahora qué va a hacer Natalia? ¿Le va a comprar la casa? ¿A todo el barrio? Ay, Novelía, por favor Yo entiendo su preocupación Y su desconfianza Pero el tiempo le va a demostrar Si está o no en lo correcto Hasta luego Hágale, doctora, Chris Don Pepe, que le vaya bien Igualmente Creo que nos vamos a ver más o menos Bueno, si lo hice por lo de la demanda Discúmpeme, pero yo no estoy de acuerdo Con eso, ¿sí? Todos queremos lo mismo La verdad Pero no me refería a eso Sino a las asambleas Ah, qué bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego, señora Isabel Hasta luego A mí todavía me cuesta trabajo Ver a Natalia como uno de los nuestros Marín, si a tu mamá le roban lo que le pertenece Como lo hicieron con mi papá ¿Tú qué harías? ¿Te enloqueces o no? Vea, mamita No sé cómo explicarle que la doctora no le robó a Pepito El que la embarró fue el mismísimo doctor Toledo Entienda, por favor, de una vez, ¿sí? Bueno, pues yo creo que si ella heredó la plata Que también herede los chicharrones del papá Y que los arregle, ¿no? Además, no le caería nada más Y que la pongan en su lugar de vez en cuando Sí, Noelia Usted no tiene ni idea de la vida de esa familia Ni de la doctora en particular Se me olvidaba que tú la conoces perfectamente Noelia, yo no la conozco perfectamente Conozco un poquitico de ella ¿Sí? Usted no tiene la responsabilidad que tiene ella encima No, no Debe ser muy estresante cuidar tantos millones Me imagino que debe mantener así con mucho dolor de cabeza Pobrecita Vea, cálmese Esa mujer se preocupa por su familia Se preocupa por sus empleados Por las familias de sus empleados La vida de ella está en segundo plano Me vas a hacer llorar, Martín De verdad ¿Por qué no le dices que escriba una novela? Es que es una historia muy conmovedora Ay, mamacita ¿Sabe que hablando de escribir vea lejos las notas que hice en la reunión? Si le sirve, utilícelas Y no haga lo que le haga nada Martín No ¿Me vas a dejar hablando con... Está muy aburridora, Noelia A ver, hasta luego, hermano Hasta luego A mí también me gustan las novelas Leonardo, tú no te pierdes ni una, ¿no? Pero, ¿qué hago, Noelia? Ustedes esconden el bar para arreglar sus problemas Y no precisamente en voz baja ¿Todo el mundo se da cuenta? ¿Qué tal la doctora Natalia? Ahora con su billetera le va a arreglar la vida a todo el barrio Muy buena gente Pero así es, así son los ricos No saben qué hacer con la plata ¿Sabe que más bien brindemos? Por la gente del barrio Y por ti que eres una berraca Ay, Isabel, esa mujer está revolviendo todo Lo de mis recetas Con los celos que se siente por Natalia De pronto es que la sangre le está jugando una mala pasada ¿Pero qué está diciendo, Isabel? Lo que para usted es una corazonada Para mí es un hecho Yo creo que Natalia y Noelia son hermanas Señora Isabel, usted no vuelve a decir una cosa esa Ya, ya, bueno, ya, tranquilícese Oígame, ¿quién iba a pensar que Natalia iba a acabar acá metida en el barrio, ¿no? Sí Definitivamente es como si el destino quisiera ponerlo a uno en el lugar de origen ¿Y usted qué? ¿Qué ha sabido de la vieja estirada esa? A ver, no me venga a pedir que la trate con pinzas, ¿sí? Agradezca, agradezca que no digo peores cosas de ella Ya, 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 sí, Dios Pepe, ¿usted ya habló con ella? Pues, pues no, no he hablado con ella ¿Y qué está esperando? ¿Todavía por acá? Sí, tengo trabajo atrasado ¿Y tú? En las mismas Tengo el escritorio lleno de tareas Sí, claro, trabajo pendiente Una buena excusa para estar lejos de la mamá Pues sí Me alegra no ser la única que está acá Me trajeron unos informes para los inversionistas un poco tarde Entonces los estoy organizando porque fijo los vas a necesitar a primera hora Pero si quieres los revisamos juntas Si los sacamos hoy, los tienen a primera hora Me gusta, buena idea ¿Y Rodrigo ya se fue? Sí, hace rato Mejor también Rodrigo, qué pena Pero a mí me parece que se te iba yendo la mano con la propina de los meseros Porque nos hubiéramos podido Comprar algo y comerlo aquí en la casita, ¿no? Qué comer ni qué comer, máquina Cállese, cállese Cállese Tranquilo, tienes toda la razón, Rodri Lo mejor es que yo me calle Tú te acuestas y descansas un poquito Duermes, ¿te parece bien? Amanda tenía que ir por mí Amanda me tenía que recoger Pero no fue Porque las mujeres son desleales Traicioneras No No, no, no Amanda no Amanda te tiene aprecio a ti Ella cuida de ti Lo que pasa es que tú estabas algo pasado de copas Y no te podía sacar cualquier hombre Por eso ella no estuvo Usted es una pesadilla, imagínate Sí, Rodri, gracias Pero digamos que una pesadilla que te sacó de ese lugar O si no, ya hubieras amanecido en la puerta Últimamente Las cosas me están saliendo tan mal Rodri, no te preocupes Mira, nos identificamos A mí me pasa lo mismo Me tocó contratar unas masajistas Que me hicieran quiromancia, acupunturas Y cositas de eso Otro tipo de estímulos como para sacar esas energías Y también me dieron como una agüita de rosas con azúcar No sé Tráigame un menor de esos No No Ahora, lo importante ahora es que descanses ¿Sí, Rodri? Descansa Cierra los ojitos Imagínate que estás en una playa En una playa, ¿cierto? Hace mucho calor Uy, hace mucho calor Y estás ahí tendido Y de un momento a otro Adivina quién aparece Amanda No, no, no La Toti Montoya Aparece así Con ese par de salvavidas Y esas piernas que le tambalean Y le tambalean con esa piel canela Y te arruya Y te arruya Rodri ¿Ya te la estás imaginando? Tenemos a nuestro favor que las empresas alimenticias No están pasando por su mejor momento Pero tenemos que convencerlos que esto es algo transitorio Que tenemos futuro Y es que precisamente esa es nuestra mejor carta de presentación Dulces Toledo ha resistido la crisis Eso quiere decir que somos una empresa sólida Eso es cierto, es por ahí Las ventas bajaron, pero no acabaron con nosotros Exactamente Oye, hay algo que no te he contado ¿Más problemas? No, Elia Fernández va a retomar la demanda que tiene contra nosotros No, no, de verdad ¿Otra vez por las recetas del papá? ¿Por qué más iba a hacer? ¿Por Martín? No, no, no Ay, Natalia, por favor Esa niña te tiene entre ceja y ceja Ella más que justicia Lo que quiere es ajusticiarte Hoy en la reunión con los vecinos Discutimos muy fuerte Y ella estaba furiosa ¿Cómo así que te reuniste con esa gente? Pues sí Natá ¿Tú no estarás creyendo que es verdad Que le robaron unas recetas a ese señor? Que le quitaron una idea Pues a estas alturas no estoy segura de nada Ok Bueno, pues Si quieres mañana a primera hora hablo con los abogados Sí, anótalo en la agenda Otra cosa más que resolver Pero ¿sabes qué? Cambiamos de tema porque yo no tengo cabeza Para pensar en otro problema más Bueno, pues Si quieres ya estamos terminando con los informes Lo que podemos hacer es una pausa Pedir algo de comer Descansamos y después retomamos Sí Sí, nos vendría bien Buenísimo Sí, claro Yo estoy contento Me gusta mucho volver a trabajar en un bar Además que me trae muy buenos recuerdos ¿Tú sí te acuerdas del bar de la prima? Sí, era un buen lugar, ¿no? Buenísimo ¿Y te acuerdas que yo utilicé un trago con tu nombre? Suite Noelia Que de suite no tenía nada Porque dos tragos Y tumbaba cualquiera Sí, buenas noches Para el Tergo, a la orden Hola ¿Todavía tienen domicilios a esta hora? Eh, sí, sí, claro Por supuesto ¿Y de dónde nos llama? Dulces Toledo Ah, usted es la chica de los ojos tristes Eh, somos dos personas Queremos algo liviano Sí, claro Por supuesto Ya voy para allá No me demoro nada Y no se preocupe Que yo la sorprenda Hasta luego Hasta luego Ay, los domicilios Están saliendo muy bien Ya tengo más de un cliente Allá en la fábrica ¿En cuál fábrica? En la fábrica En Dulces Toledo Toda la tarde estuvieron llamando Yo no sé Pero cuando llegue el Terco Voy a encontrar esto Pero disparado Leonardo Bueno, no me digas Que tú también le andas corriendo A esa gente de la fábrica Ah, no Pues es que lo acabo de escuchar La de los ojitos tristes Qué ridículo De verdad ¿Quién era esa? ¿La doctora me está interrogando? Lo único que te quiero decir Es que mucho cuidadito Con meterte con una de las Toledo ¿Estás celosa? No seas ridículo Está celosa No, lo dicho Es que cuando hubo fuego No, ¿qué fuego? Candela Ya Lo que pasa es que esas mujeres Tienen una debilidad Por los del barrio ¿O es que no te has dado cuenta? Ah, sí Pero es que yo no soy de por acá Entonces espero Que les lleves Un postrecito Y les lleves también vinito Y te quedes a comer con ellas Por ahí derecho ¿Listo? Como ordene ¿Y Natalia? Natalia va a trabajar Hasta tarde en la empresa ¿Y de Juliana ¿Se ha sabido algo? Sí Juli llamó Y me dijo que se demoraba un poco ¿Se siente tan sola La casa sin mis hijas? Elena, yo ya te dije Que tenemos que empezar A acostumbrarnos Bueno, con Natalia nos salvamos Porque como otra vez Se le dañó el matrimonio Pero las otras dos Van en fila No El problema aquí Es que mis hijas No quieren pasar Ni un solo segundo Conmigo, tío Elena Verónica está Pues con su rollo Ese de la película Y es eso Sí, seguro Si ella estuviera aquí Estaría buscando Cualquier excusa Para no estar cerca Mira, yo pienso Que es como una época De rebeldía Que se les va a pasar Lo que pasa es que Pues hay que darles tiempo Ojalá fuera cuestión De tiempo, tete Pues si no lo es Señora Elena Conmigo sí puede estar Completamente tranquila Porque usted Se ganó La lotería conmigo Yo me voy a quedar En esta casa Por siempre Aguantándomela Aguantándome, tete Soportándola Que es un poquito Menos fuerte No lo creo Un día te vas a levantar Con el arrebato Vas a empacar la maleta Y me vas a dejar sola En esta casa No, eso no va a pasar Bueno, a menos que Por esa puerta Aparezca un churro Soldero Sin hijos Sin exesposa Maduro Ojo Maduro, no viejo Y con experiencia Que eso es complicado Un poquito sí es Un poquito Bueno, entonces Mientras se nos hace El milagrito Señora Elena Usted y yo Vamos a estar Siempre juntas Acompañándonos Tengo tantos sueños Estoy tan cansada Quisiera como Meterme en la camita A dormir Es que no crea Julián Andar por la casa Con estas sillas Es agotador ¿Yo la voy a ayudar? ¿En serio? Lo que pasa es que Tendría que cargarme Para entrar a la cama ¿Sí? No, yo la cargo Griselda me dejó Tan agotada Con esas terapias Qué bien Usted tiene que hacer Esas terapias Con mucho juicio ¿Yo? Sí Griselda, ¿no? Tiene nombre de bruja Y todo ¿Por qué es así? Ella es una buena enfermera Eso es lo que importa Eso es lo que importa Nada más Sí, yo le pido a Dios Que me ayude rápido A pararme de esta silla Porque yo no quiero ser Una carga para usted Ya empezó con la boda A ver A ver ¿Qué tal? Quien no conozca la historia Pensaría que es como una escena romántica Lo que tuvo que pasar Para poder estar en sus brazos otra vez Sí, sí, sí Yo me callo Pero quiero darle las gracias A ver ¿Listo? Sí Una, dos, tres Vamos Muchachos Qué buen ensayo ¿Cierto? Venga ¿Y a usted Quien le enseñó a tocar la batería Así también? Pues yo aprendí Fue viendo y escuchando ¿Cómo? ¿Solo sin profesor? Pues la plata que tenía Me tocaba ahorrarla Para comprar vaquetas Y cosas que necesitaba No podía gastármela En clases o profesores No No, yo no tomo Ay, por el ensayo Por lo bien que lo hicimos Porque el equipo está completo Sí, una, salud Salud Bueno Salud Salud Bueno, yo los felicito, ¿no? Yo también quiero brindar con ustedes Pero me regalan el nombre de su banda ¿Qué? ¿No tienen nombre? Pues no, no, no La verdad, todavía no Entonces, ¿qué voy a poner yo en los carteles? Ay, es cierto Nos tocó pensar en algo ¿Y si se llaman los turquitos? No, 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 no Ese nombre sí está muy horrible Yo creo que somos un poquito más serios, la verdad Como que no queremos tocar ni villancicos Entonces pónganse en serios Y háganles porque los veo graves Bueno, yo le voy a echar cabeza al nombre del grupo Y yo creo que arranco ya Yo también me voy Ok, eh, Juli, ¿quieres que te acerque o algo? No, yo la acompaño, fresco Bueno, está bien Chao Chao Chao, hermano Gracias, nos vemos Saluditas Chao ¿Y tú? No, yo, yo vivo aquí al ladito, me voy caminando Chao Chao No, frescos Yo me termino aquí la cerveza y pienso en el nombre y la banda Oye, ¿vale idea que te acompañe o qué? Excelente, diametana Vamos Chao Chao Nos vemos Se cuida bien ¿La nueva línea de chocolates ya está registrada? Sí Perfecto, incluyamos eso también en el informe Perfecto Nos hace falta la campaña publicitaria Pero tenemos las anteriores Anexemos la de Verónica Ok ¿Qué pasará ahora con Alcides? Aló Acá salvavidas reportando novedades, cambio ¿Cómo le fue? Pues bien, Amandita, como todo lo que yo hago, súper bien Manejé a la perfección la situación, ahí lo dejé dormido y soñando Qué bien Amandita, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿cierto? Es más, si quieres yo... Chao ¿Qué? No, es que me pidió un adelanto porque tenía que solucionar algo Y me estaba llamando para darme las gracias Qué bueno Sí Bueno, sigamos con el informe Entonces... Con que hablando con Amandita, ¿no? Sí ¿Y eso de qué, Rodrigo? Sí, Quirrero, lo que pasa es que Rodríguez está muy mal Rodríguez está muy mal Y, pues, tú sabes que nosotros somos amigos, entonces... Y Amanda también Muy amigos, muy amigos, ¿no? Muy amigos ¿Y cómo qué le pasó al gerente? ¿Muy grave? Sí, sí, sí Rodríguez está atravesando por un muy mal momento Y, pues, tanto así que fui a buscarlo y me tocó sacarlo de un bar Porque estaba ya, no, a pie con bola ¿Y será que esta vez esa pelea sí es definitiva? ¿Va para largo? ¿O qué? Pues, yo no sé, pero la forma en la que él está ahogando esta tusa Yo nunca antes se la había visto Yo creo que las cosas están muy, muy, muy fuertes La marea está muy alta Ahí lejos dos cositas Menú especial para las mujeres de la empresa Vegetales con proteína, deliciosos y completamente naturales Esto se ve muy bien Y dicen que sabe mejor Para que se lo aprendan Esto es un menú ovo-lácteo-vegetariano-vegánico ¿Qué tal? ¿La sorprendí? No es vegánico, es vegano Claro, claro, es vegano Sí, sí, es que a mí me gusta poner cascaritas para ver si están en la jugada Bueno, en su ensaladita tiene un poquito de aceite de oliva Y espanta tristeza Por si le interesa, usted no tiene la carta Espero lo disfruten Hasta luego Gracias ¿Y ustedes se conocen? Le pedí un sándwich esta tarde Lo que pasa es que es como confianzudo Y además se las da de chistoso Pero buen vendedor sí es Y esto se ve muy bueno Buen provecho Y mamita se metió al sobre rapidito hoy, ¿no? Sí Pues bueno, para que descanse, ¿no? Venga, mamita, ¿qué le pasa? A mí nada Es por Lucas, ¿cierto? Ay, Tintín, ya le dije que no le pasa nada Tranquilo que ya me terminó esto Yo mismo subo y hablo con la niña porque me tiene bastante preocupado Ya, deje de ser tan sobreactuado No ve que es mi hermana, no suya Relájese, no se sapo No quiere que vayamos y busquemos al muchachito ese Y lo afinamos ¿Y usted es de cuándo tan delicoso? ¿Usted qué le está pasando, ah? ¿Usted no se ha dado cuenta De mi perfil de mafioso italiano que tengo, bambino? ¿Sabe lo que sí me he dado cuenta? ¿Y usted desde que está con don Rodriguito Está más alzado que un berraco? ¿No se me ha dado cuenta? No, guerrero No, Rodrigo es un tipazo Ese señor no mata ni una mosca Me imagino En cambio usted sí las mata a todas, ¿sí o no, Capone? Hasta mañana, bambino Sí que sí, no pasa nada Hola Buenas noches Eh, buenas Eh, mamá Yo, pues había pensado Que no los he presentado formalmente Como se debe, ¿no? Lucas, mi novio Mi mamá Los presento Eh, mucho gusto Yo, pues también había pensado que Que usted y yo teníamos que hablar Ay, yo como lo que ni como Bueno, mi gatica ¡Gatica, mi! ¡Gatica! Ay, mami, es que nos decimos así de puro, cariño Gatito Suecrita, si quiere yo le sirvo algo ahí Creo que esta charla Tiene que ser después Porque está como tarde Sí, bueno, no hay ningún problema Yo solo quería que supiera Que yo quiero mucho a Juliana Y no va a tener ningún problema conmigo Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina